15.39, el día después de los festejos. Vamos a ver algo que... Un grupo de inadaptados, espero que las cámaras que están acá... ¿Eh? Hagan ellos su trabajo. Me parece que no. Mirá. Mirá esto, mirá. Mirá. El obelisco, mirá. Mirá. ¿Te parece bonito lo que hicieron? De grafitear todo el obelisco. Mirá obligación llegar a eso. Y de los cuatro lados, perdón. De los cuatro lados está. Está de este lado nada más. Ahí del costado está, ahí también. Qué raro que no viniera a limpiarlo. Siento las tres de la tarde, qué raro que no viniera a limpiarlo. ¿Eh? Qué raro que no viniera a limpiarlo después de las... Son las tres de la tarde, cuatro de la tarde casi no viniera a limpiarlo. Espero que la gente de Comunidad de Ciudad de Buenos Aires... ...haya... ...veniera a limpiar esto. Qué raro. Espero que las cámaras que están acá, alrededor de la plaza, las hayan tomado. ¿A quién fue el inadaptado que hicieron esto? Porque me parece que todo esto lo pagamos nosotros. ¿Entendés? Llegaron a hacer esto. De arruinar el monumento. ¿Entendés? Mirá. Todo, mirá. Esto lo mostré ahí. Ahora lo mostré del otro lado. Está empezando como el orto, como siempre. Vamos a cruzar rapidito acá. Tiquiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Ahí está, ¿ven? Todo. Todo grafiteado, mirá. Como siempre, en este país. Gente inadaptada. Como siempre. ¿Ves? Ahí, ¿ves? Mirá. Siempre lo mismo Siempre lo mismo Ahí está, ¿ves? Todo grafiteado El abalisco, mirá ¿Ves? Ahí, ¿ves? Entonces, muy lindo el festejo Todo muy lindo el festejo Todo muy lindo el festejo Pero eso Lo apagamos todos nosotros Siendo casi las 4 de la tarde El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires No vino a limpiarlo O no lo vio la reta Una de las dos Bueno, no importa Mirá el semáforo Rompió el semáforo El semáforo está roto también ahí Está bien, todo muy lindo el festejo Muy lindo el festejo Dos que se comprometieron Arriba un semáforo Dos que se comprometieron Arriba un semáforo Es buenísimo eso Sí, una pareja Le pidió matrimonio Arriba de un semáforo Los dos Arriba el semáforo Qué lindo el país que tenemos Qué romántico, ¿no? También Me venía a pedirle pareja Arriba el semáforo Ay, ay, ay Ay, ay Esto se lo haría después De los El festejo, mirá Rompieron todo Yo me arriba el semáforo No se tendría que permitir El festejo, mirá Rompieron todas las plantas Todo Rompieron todo Mirá, mirá Mirá lo que se sobra Todo Rompieron todo Un poco serio esto No se tendría que permitir Venir al laborisco A festejar No, no, no Es una falta de respeto Es una falta de respeto Lo que hicieron con el laborisco Con las letras que dicen Buenos Aires Vea También Es una falta de respeto Una falta de respeto Mirá Los semáforos están todos Torcidos Dos rotos Acá no sabemos Mirá Acá no sabemos Si el verde es el verde nuestro O el verde No sabemos Cuál es el verde Mirá Falta un semáforo acá Se afanaron Se afanaron Un semáforo Uy Que me piso la mierda Se afanaron Los semáforos se afanaron Mirá Los semáforos se afanaron Los semáforos se afanaron Me rompieron un vidrio acá También Mirá Me rompieron un vidrio ahí Es una vergüenza esto Es una vergüenza Somos una vergüenza Es el país de la vergüenza este Nos juntamos todo para algo Mirá Nos juntamos todo para festejar el campeonato Una Copa América Lo que mierda sea Que la Argentina haya ganado Y que hacemos Rompemos todo Porque es más fácil romper todo Es más fácil romper todo Pero bueno Es la forma de festejar De los argentinos Es la forma de los festejar De los argentinos Bueno gente De YouTube Gracias 490 personas Que están en mi canal Les agradezco a todos Que están en mi canal En serio Muchas 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 gracias Y bueno Ahí está Los tengo muy abandonados Por el TikTok Así que Así que así 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 Como les estoy diciendo Bueno gente A todos los que están en mi canal Les agradezco En serio Muchas 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 gracias Que es muy importante agradecer Que hay mucha gente Que no agradece Ahí está Muy bien